¿Cuál podríamos hacer? Este lo he visto ya Emoji diferente, qué guapo esto, ¿no? Tía, vale, vale, vamos a hacer este Este me gusta, me gusta, vale Concentración, lo voy a marcar con el ratón, ¿vale? Voy a poner el ratón en medio, este, ya está Dos segundos Encontrado Vale, vale, es fácil, fácil, fácil Siguiente, siguiente Está guapo esto, ¿eh? ¿Verdad? Cago en la puta, bro, si no lo encuentro El emoji diferente Cago en la puta, tío En segundo Ya lo he visto, tío Este, vale, ya está Vale, dos, uno, dos, uno Voy ganando, voy ganando Vale, dos, uno, dos, uno La respuesta correcta está aquí Vale, 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 vale Dos de tres, vale, ok Este, vale, vale, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo Uh, tres de cuatro Vale Ok Vale Vale Dios, qué difícil es este Vale, el primero, tú, el primero Hostia Vale, 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 estoy Dios Vale, cuatro de cinco Hostia Hostia ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices, bro? Imposible Imposible, bro, este Vale Cuatro de seis Muy difícil, ¿eh? No olvides Que si eres muy rápido Y escribes en los comentarios Al menos siete respuestas correctas Te enviaremos un saludo En nuestro próximo video Yo me cago en todo, tío Hostia Pero, 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 ¿qué cojones? ¿Cómo no lo he visto ese? Que no tiene bigote Eh, ¿por qué es tan difícil esto, tío? A ver, ¿me lo puede explicar? El emoji diferente es No puedo más Me voy a morir Cuatro de ocho Tú, voy cuatro y cuatro El nivel no es tan fácil como el anterior, ¿verdad? Lo tengo Vale Si necesitas más tiempo Puedes poner falso en el video Cinco, nueve Cinco acertadas, cuatro falladas Vale, vamos, vamos bien Sí, bueno, pero ahora me tocan Me faltan la de medio y la difícil, ¿sabes? Uf El nivel difícil no me lo quiero ni imaginar Ya está Qué fácil Bro, 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 bro Facilísimo, facilísimo, facilísimo Este El de la izquierda, abajo ¿Ya descubriste dónde está? ¿Podrás cumplir a tiempo? El difícil va a ser imposible hacerlo En plan Vale, seis de diez Hay que coger ventaja Antes de que lleguemos al difícil Hay que pillar ventaja Vale Sigue así Vas muy bien Imposible Ah, es imposible Es imposible esta Qué coño de diferente ahí No lo veo No lo he visto ni enseñándomelo No lo he visto ni enseñándomelo Prepárate para el siguiente nivel ¿Qué mierda es esto? La respuesta correcta está aquí Vale Madre mía 6-12 Madre mía Solo el 10% de personas puede superar este nivel ¿Preparados? Es imposible, brother ¡Este, este! ¡Este! Vale, lo tengo Vale, vale, vale 7 de 13 Vale, vamos una arriba Sin duda Esta es una pregunta más complicada ¿Lograste hallarlo? Concéntrate Ya casi terminamos ¡No! El emoción diferente es Hostia Por las rayas del gorro, bro Empato y empato ahora mismo Estamos llegando a la pregunta bonus ¿La serás capaz de responder? Vamos 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 ¡Vamos! Este de aquí 8 a 7 Voy ganando Si necesitas más tiempo Puedes poner pausa al video Este ¡Este! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! 9 a 16 Bien No quiero poner pausa al video No quiero poner pausa ¡Este de aquí! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! 10 de 17 10 a 7 Soy buenísimo Soy buenísimo No, no Pausa No, no cuenta Pausa no cuenta Difícil, ¿verdad? Hostia puta ¿Qué es esto? Eres parte del 10% de personas Que está terminando este reto ¿Qué es esto, bro? Puta idea este Mal llaves ¡Qué difícil, bro! Vale Damos dos arriba De momento A ver Ya sabes de cuál se trata Difícil Concéntrate Broder No te puedo creer Tío Voy a panicar al final Tío Espera, bro No puede ser Nada Voy a perder La respuesta correcta Está aquí 10-10 Tío He pasado por ahí encima, bro Con el rato Pregunta bonus ¿Se puede ganar aquí? ¿Se puede ganar aquí? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo aquí en medios! ¡Dios! No te puedo creer, tú He llegado empate No te puedo creer Bro, he llegado empate A la pregunta bonus O sea, 10-10 ¿Qué posibilidad hay de eso? O sea ¡Dios mío! Bro, está guapísimo esto, eh Quiero otro Pone que es especial Halloween Tiene que haber más de esto Está guapísimo Quiero hacer más Es increíble, es increíble ¿Cómo se llama? Emoji diferente Voy a buscar aquí Emoji diferente Es increíble Aquí, 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 aquí Este, este, este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!